Pues terminamos la sesión fotográfica, que rápido, ¿verdad? Pues miren, es que estoy con el mero mérmida, ahí está. José Antonio, saludos. Eres el autorado de las estrellas y pues muchísimas gracias. Y ya nos vamos porque tengo también trabajo en el salón y pues Dios me les bendiga. Y recuerden que soñar es muy hermoso y también más hermoso es cuando los sueños se hacen realidad. Cuídense, su amigo es de vivir. Chao.